Hola, hola, gracias por visitar mi canal Creaciones Maritza. Hoy arrancamos con el especial de navidad y lo hacemos reciclando tres envases plásticos de jabón líquido y lo vamos a convertir en hermosas ideas para decorar esta navidad. Si aún no te has suscrito al canal te pido que lo hagas. Si no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video y me encantaría que me regales un like y me ayudes a compartir esta manualidad. Ahora quédate conmigo y empecemos con la idea número uno. Vamos a coger unas revistas y vamos a hacer de esta manera un muñeco de nieve y vamos a crear dos bolas así como una más grande y otra más pequeña y esto va a entrar en este envase de jabón líquido para manos. Vamos a medir más o menos qué tamaño queremos nuestro muñeco de nieve aproximadamente para ver si va a alcanzar en nuestro envase. Luego vamos a cubrirlo con cinta masking tape y así de esta forma y posteriormente lo vamos a hacer con papel aluminio de cocina de esta manera para darle una mejor forma a estas bolitas que van a servir para hacer nuestro muñeco de nieve que vamos a decorar dentro de este envase. Luego de formar las bolitas así como se aprecia lo vamos a hacer las dos de la misma manera. Ahora que la tengamos así vamos a forrarlas con tela de fieltro pero tú lo puedes hacer con la tela que tengas a mano ya que lo tengamos las dos vamos a pegarlo así como ya he avanzado y le he pegado la chalina roja, un pedacito de tela que tenía por ahí y nuestro sombrero que es muy fácil de hacer, no lo grabé pero es muy fácil de hacer he pegado una cinta roja y esto va a ser el sombrero del muñeco de nieve vamos a pasar a pegar los ojitos y lo vamos a hacer con silicona fría vamos a coger un plumón color naranja y vamos a dibujar lo que sería la nariz de nuestro muñeco de nieve y este muñequito ya está tomando forma ya que tengamos la nariz pintada o dibujada vamos a coger posteriormente nuestro plumón de color negro y vamos a formar lo que sería la boca del muñeco de nieve ya que lo tengamos bien delineada vamos a coger el sombrerito y con silicona fría vamos a pegarlo de esta manera y va a quedar nuestro muñeco de nieve muy simpático ahora vamos a pasar a trabajar con el envase y le vamos a cortar así como se aprecia vamos a coger una circunferencia de aproximadamente 14 centímetros de diámetro y vamos a pegar foamy escarchado para la parte superior y para la parte inferior foamy normal color verde y en las uniones o alrededor vamos a pegar también una pequeña tira o una tira delgada de aproximadamente medio centímetro de foamy y así va a empezar a quedar este trabajito miren que bonito y ya que lo tengamos el muñeco de nieve pegado en el centro de nuestra base vamos a coger esta rama de árbol y vamos a formar un pequeño árbol y le vamos a poner nieve falsa igual que esta bola o esta esfera roja para que le dé vida a esta decoración y también vamos a poner un pedazo de tecnopor en la parte superior de la botella y lo vamos a decorar con esta malla plateada vamos a poner un poco de silicona fría en el sombrero del muñeco de nieve y le vamos a espolvorear nieve falsa y más o menos así es como tiene que quedar en la parte superior yo he decorado con una decoración navideña que tenía de años pasados y vamos a pegar con silicona caliente alrededor del cartón o de la circunferencia que tenemos en nuestra base con estas lindas piedritas de río muy bonitas colores naturales no los he pintado entonces ya que lo tengamos así también hemos puesto nieve falsa en el interior de este envase y ahora vamos a empezar a decorar la parte de fuera y vamos a poner silicona caliente para espolvorear nieve falsa que es tecnopor rayado y también le vamos a agregar musgo verde y así estaremos terminando esta linda decoración navideña para que lo pongas en cualquier lugar de tu casa y así es como queda esta primera idea me encantó está muy bonita espero que te guste y te animes a hacerlo y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para avisarte cuando suba un nuevo video ahora vamos con la idea número 2 se trata de una copa dulcero de navidad y lo vamos a hacer a partir de dos envases como les digo del envase de jabón líquido y este es un pequeño envase de medidor de detergente líquido vamos a cortar en esta parte así como el anterior y así más o menos va a quedar nuestra copa entonces ahora vamos a poner estas bolitas de tecnopor que simulan nieve y también nieve falsa de tecnopor rayado para simular nieve en la base de nuestra copa ya que lo tengamos así también vamos a poner un pedazo de tecnopor en la punta de la botella o del envase de detergente líquido y luego vamos a pasar a pegar con silicona caliente las uniones para estar formando nuestra copa dulcero de navidad si te gusta esta manualidad no te olvides de regalarme un like y ayudarme a compartir este video en tus redes sociales ahora vamos a seguir decorando y lo vamos a hacer en las uniones con esta cinta de color rojo esta cinta de listón rojo y lo vamos a pegar con silicona caliente y también tanto en la parte superior como inferior vamos a agregar esta tira de perlitas doradas para darle aún un mejor acabado y una mejor decoración a esta linda copa dulcero de navidad ya que lo tengamos así vamos a seguir decorando con estos lazos el primero el rojo es un lazo con motivos navideños y le vamos a agregar este lazo dorado para darle mejor cuerpo a esta decoración y en el centro le vamos a poner este círculo o este adorno que yo he creado con la tira de de estas perlas doradas y con silicona caliente lo vamos a pegar de esta manera en las uniones y queda muy bonito decorando esta copa dulcero de navidad y en la parte superior para darle un mejor acabado vamos a pegar las mismas perlas doradas o esta tira de perlas doradas y así ha quedado prácticamente lista nuestra copa dulcero de navidad y también le he pegado estos pequeños motivos navideños con estas figuras en miniatura y así tenemos nuestro dulcero donde podemos agregar los dulces que nosotros queremos para decorar nuestra mesa en esta navidad que ya se aproxima ahora vamos con la idea número 3 y esta va a ser una campana y también con el envase de jabón líquido de manos vamos a cortarlo como ya lo hemos hecho en las ideas anteriores y vamos a conseguir una tapa de gaseosa y lo vamos a hacer un hueco en el centro ayudándonos con nuestras tijeras ya que lo tengamos así vamos a introducir hilo de yute para que sea esto de donde vamos a colgar nuestra campana esto lo vamos a dejar a un lado por un momento y vamos a empezar a decorar esta lo que sería esta campana y lo vamos a hacer con hilo de yute en la parte de la base y lo vamos a pegar con silicona fría así como se aprecia vamos a dar algunas vueltas las vueltas que ustedes quieran yo lo voy a dejar más o menos así unas 5 vueltas y vamos ahora a poner una bolita dorada y lo vamos a pegar en el yute el hilo de yute que lo tenemos para colgarlo de la parte superior y ahora lo vamos a asegurar con silicona caliente para que sea la medida exacta de la tira dorada que queda para abajo y el hilo de yute para arriba y cuelga nuestra campana en el centro y se ve muy bonito perdón cuelga la bolita o la esfera en el centro aquí he hecho de tubo de papel higiénico he hecho esta como flor de pascua que va a servir para decorar esta linda campana también he cortado estas estrellitas de foamy escarchado autoadhesivo y lo vamos a pegar de esta forma alrededor de esta linda campana he cortado estrellas de diferentes tamaños y lo vamos a pegar de esta forma y va a servir de decoración para esta linda campana de navidad y así vamos con silicona caliente vamos a pegar y queda lista nuestra campana muy bonita miren como queda colgada para decorar cualquier lugar de nuestra casa espero que estas tres ideas te hayan gustado así hemos llegado al final de este tutorial el primero de este especial de navidad no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para avisarte cada vez que subo un nuevo video y si me regalas un like me harías muy feliz y si me ayudas a compartirlo mucho más conmigo será hasta la próxima que tengas un excelente día cuídate mucho adiós un saludo un saludo y si me hacía y si me hacía ¡Gracias!